¡Suscríbete al canal! Un fotográfico de la parroquia. Decía que era nuestro secreto. Lo que me cuenta me horroriza. Espero que la iglesia le imponga una sanción. Le hablaré claro. El padre Prená seguirá siendo sacerdote siempre. ¿Sabe de otras víctimas que pudieran testificar? Seguro que las hay. Se ha presentado una denuncia contra Prená. Joder, no puede ser. Mira, sigue rodeado de niños. Creía que había muerto. Hay que hacer algo. Hay que reunir a más víctimas. Gracias. Llevo esperando toda la vida este momento para poder contarlo yo también. Es importante. ¿Quiere presentar una denuncia contra Bernard Prená? Sí. Quiero hacerlo. Son hechos antiguos y gracias a Dios todos han prescrito. Se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir. Gracias a Dios significa por suerte. No hago esto en contra de la iglesia, sino por la iglesia. Mamá, ¿recuerdas que un día al salir de catequesis te dije que Prená me había besado? ¿Por qué no acudisteis a la policía? Quizá debimos hacerlo. Han pasado más de 30 años, Alexandre. Mamá, está pasando hoy. El padre Prená sigue estando en contacto con niños. Siempre has tenido un don para remover la mierda. No tienes el monopolio del sufrimiento. No eres el único que sufre. La verdad sale por fin a la luz. Bien bravo. La verdad es que nos jodes con tus rollos de curas. Nuestros padres no hablan de otra cosa día y noche. Todo gira siempre en torno a ti y a tus putos problemas. No he construido nada. No tengo familia ni trabajo. Prueba a hacer algo en la vida. Precisamente mi vida es esto. La asociación es mi vida. ¿No lo entiendes? ¿Por qué haces esto, papá? Para que nadie pase por lo que yo pase. Y por vosotros. Si os ocurriera algo, no debéis tener miedo de hablar. Gracias. Gracias.